Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama Mevael, el ángel de la justicia, la familia, el coro de los querubines, su príncipe, el amado arcángel Raciel. Mevael simboliza la rectitud y la justicia, concede la celebridad en el ejercicio del derecho, la liberación de los prisioneros oprimidos y de los inocentes. El ángel Mevael impunde el sentido de la equidad y de la tolerancia, valores de generosidad y humanidad. Mevael es el ángel número 14 de la sefirá, el tercer hosman del coro de los querubines y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Urano. Si nosotros, algún familiar, un amigo, está atravesando por problemas de tipo legal y que sabemos que es inocente, podemos invocar la ayuda de este ángel que es especializado en defender, en ayudar, en sacar adelante rápidamente los procesos y a favor de la persona inocente. El ángel Mevael vamos a invocarlo en nuestra casa, en nuestro espacio sagrado, en ese altar en donde nos encontramos con la divinidad y vamos a ubicar estos cuatro elementos, un velón de color plata. Purificamos todo el ambiente, todo el espacio con incienso, esta vez de esencia de Benjui. Colocamos una planta muy particular, hermosa, se llama Breso, tiene unas flores muy hermosas. Este elemental es primordial, importante para que el amado ángel Mevael llegue hasta nuestra casa. Y esta vez vamos a colocar como cuarzo la pirita. Tanto la pirita como el velón debemos ungirlos con aceite de oliva a la vez que vamos impregnando los deseos de nuestro corazón en estos dos super elementales. Luego colocamos ese maravilloso sello angelical que ha sido diseñado, creado con símbolos, signos secretos, mágicos para que Mevael llegue a nuestra casa y nos ayude en lo que estemos pidiendo. Luego encendemos el velón, cerramos los ojos, juntamos nuestras manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel Mevael, ángel de la justicia y de la paz, dame la capacidad de reconocer y de defender las causas justas porque esa es mi vocación. No dejes que mis emociones, mi orgullo o mis intereses desvirtúen la verdad. Concédeme la benevolencia y la compasión para hacer triunfar la justicia incluso para los más humildes. Gracias, amado ángel Mevael. Así es, así se cumple. Amén. Amén. Y amén. El ángel Mevael favorece a todas las personas que nacieron bajo su protección y que se dedican a las carreras en las que estén presentes, el derecho y cualquiera de sus ramas de especialización. Todas las grandes organizaciones con fines humanitarios dedicados a enunciar la opresión y la tortura y a restaurar la libertad y la dignidad de los pueblos sometidos. Quienes nacieron bajo la protección de este amado ángel Mevael son personas que conocen las leyes materiales y espirituales. Pueden ser buenos intérpretes de sueños. Son portadores de muy buenas noticias. Si es necesario, defienden a los inocentes en forma desinteresada. Son fuertes, dignos y actúan con nobleza. Poseen facilidad de adaptación. Tienen la capacidad de transformar su vida cotidiana en búsqueda del crecimiento espiritual. Donde se encuentran serán el centro de atención por su sabiduría. Poseen el don de la oratoria, la intuición y la serenidad. Tienen gran capacidad de discernimiento y elección. Pueden ser abogados, jueces, legisladores. Para todos los nacidos un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.